Bueno, y la tendencia de este año es utilizar así prendas holgadas, cómodas, versátiles. Y para enseñarnos cómo debemos combinarla, nos acompaña esta mañana la asesora de imagen, Hazarela Hernández, a quien siempre es un gusto recibir aquí en la Casa de Buen Día. ¿Cómo está, Hazarela? Muy bien, ¿está usted, Hernández? Muy bien, feliz de tenerla por acá otra vez. Más feliz yo de estar por acá. Hazarela, y es que definitivamente, ¿verdad? Yo creo que también fue algo que se marcó en el 2020 y son las prendas cómodas. Sí, todo lo que sea holgado, las tallas en realidad un poco más grandes, todo lo que sea comodidad y versatilidad. Este tipo de prendas que vamos a ver hoy son súper versátiles. Exacto, que las podemos combinar con infinidad de cosas, ¿verdad? Exactamente. Bueno, hablemos de la primera que ya la vamos a observar y es que los pantalones campana no pasan tampoco de moda. No, y ahorita en esta temporada están todavía aún más en tendencia. Los vamos a ver muchísimo más. Bueno, hoy nos luce, Michelle, este estilo, bueno, este verde que a mí me encanta, en general personal. Este tono de verde. Lo luce, bueno, con un crop top en tono negro, que es como el tono básico, ¿verdad? Y es lo que todas casi que siempre tenemos en el clóset, ¿verdad? Este tono negro. Y lo combinamos también con el zapato. Le pusimos, digamos, como el acento en lo que es el zapato, ¿verdad? También como para que vean que se puede también hacer como... Jugar con los colores. Exactamente, es de juego de colores en el zapato color lila o un moradito. Entonces, podemos ver que los tres tonos simpatizan súper bien, ¿verdad? Entre ellos se acoplan bien. Y podemos ver el corte, que es un corte súper sencillo, es bastante alto y podemos ver la campana hacia... Y siempre, ¿verdad? Se está utilizando mucho el... El talle alto. El talle alto, acenturado. Ahorita eso está, sí, eso está totalmente súper, súper pegado. Esta temporada y creo que lo que resta del año lo vamos a ver. Exacto. Lo que son las pretinas bien altas. Este que luce, este Mela, es en un denim, ¿verdad? Pero es una tela, no es esa típica tela de mezclilla gruesa, sino que es una tela muchísimo más cómoda, fresca y tiene una caída bastante, bastante, bastante grande, ¿verdad? O sea, podemos ver que este estilo, la campana casi, casi o el ancho viene desde la cadera. Y ahí ella lo combina como igual, ¿verdad? Todo como un fondo de mezclilla. Exactamente, un total denim. Y luego le combinamos igual el acento en el zapato, ¿verdad? Para que le dé también un poco de color a lo que es el outfit completo. ¿Todos estas...? Perdón. ¿Perdón? No, no, podemos ver este tipo de pretina que trae botones. O sea, la pretina es ancha, bastante ancha, bastante alto y el detalle de los botones. ¿Verdad? Que eso también lo vamos a ver mucho en esta temporada. Es cierto, ese talle alto, que es lo que hablábamos, lo hemos visto también hasta en los trajes de baño. Sí, también. ¿Verdad? Sí, sí, ahorita eso está. Yo estoy feliz. Sí, porque eso vuelve, le da como nuevamente la cintura más. Exacto, la forma, o sea, la cintura, ¿verdad? Exacto, al cuerpo. Bueno, vamos a ver esta otra opción también que nos presenta Hazarella esta mañana. Este es, bueno, lo que le decía, los botones, ¿verdad? Es igual, no tiene la pretina tan alta, tan ancha, perdón. Igual es un corte bastante alto, pero podemos ver el detalle de los botones también. En este caso, el botón es bastante más grande, ¿verdad? Y también tiene bolsas, el detalle del pantalón también tiene bolsas y podemos ver que es bastante acampanado, bastante holgado. Igual lo combinamos con este tipo, bueno, en este caso es un body, que también el body es bastante holgado. Normalmente se dice, no, es que si el pantalón es muy ancho o es muy holgado, entonces pongámosle una blusa tal vez más ajustada. Igual se puede, pero la tendencia es que las dos prendas las podemos también usar bastante holgadas. Bueno, es importante que todas esas prendas también uno las puede cambiar para hacerlas con un atuando más formal o más informal. Exactamente, exactamente. Ahora, si tenemos una altura bastante amplia, ¿verdad? Entonces igual podemos utilizarlos, no tanto con tacones, sino tal vez con unos flats o tenis, exactamente. Lindísimo, me encanta. Hazariera, muchísimas gracias. Para servirles. Por acompañarnos esta mañana. Para servirles. Si usted desea más información, le voy a pasar los números de teléfono, la localizan al WhatsApp 8441 7070 o también en su página de Facebook, que es Jaes One, y en Instagram como Jaes One CR. Gracias, Azaren. A ustedes las gracias. Listo día. Gracias.